Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin a la crítica de IT capítulo 2 le tenía muchas ganas a esta película pero por temas de trabajo no he podido ir a verla hasta esta semana que por cierto ya era la última semana que iba a estar en cartel así que la he visto de milagro y ahora por fin voy a daros mi opinión sobre ella como siempre os recuerdo que esta opinión va a tener spoilers así que si no la has visto y que lo dudo bastante pues no veas este vídeo y lo miras después pero sí que voy a contar ciertas cosas que ocurren en la película porque tengo bastante que hablar sobre ella y en fin necesito hacer spoilers así que sin más vamos con la crítica de IT capítulo 2 comenzamos De lo primero que voy a hablar como siempre es de la sinopsis en este caso la película habla y lo voy a leer es han pasado casi 30 años desde que el club de los perdedores formado por Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley se enfrentarán al macabro y despejado Pennywise en cuanto tuvieron oportunidad abandonaron el pueblo de Derry en el estado de Maine que tantos problemas les había ocasionado sin embargo ahora siendo adultos parece que no pueden escapar de su pasado todos deberán enfrentarse de nuevo al terrible payaso para descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de infancia bien como siempre la pregunta que nos hacemos nada más ver una película ¿me ha gustado o no me ha gustado? pues sí me ha gustado pero tengo bastantes cosas no en contra de la película pero sí que es verdad que es como un poco de amor-odio hacia la película ¿no? como digo tenía muchas ganas de verla y he intentado evitar todos los spoilers posibles que lo he conseguido los trailers solo me suelo ver los primeros trailers porque los trailers finales te suelen destripar la película es cierto que si has visto, perdón, si has leído el libro ya te sabes de qué va pero las películas a veces suelen cambiar cosas y pues eso mola descubrirlo en el cine ¿cuál es mi problema con esta peli? pues que creo que, bueno, he leído gente que decía que esta película tenía mucho humor pero es que realmente para mí me ha parecido como una comedia involuntaria creo que hay momentos en los que pretende dar miedo o dar tensión pero consigue totalmente lo contrario y consigue hacer comedia os voy a contar mi situación o lo que me ocurrió a mí yo fui con un colega al cine a ver esta película que pues solemos ver pelis y tal para aprender para poder hacer luego nuestras cosas y tal y nos quedamos bastante sorprendidos por sobre todo el tema del humor porque realmente estábamos riéndonos cada dos por tres y eso en una película de terror pues no debería ser así no estoy en contra de que en una peli meta el humor porque, bueno, luego quizás os hago una reflexión final sobre lo que opino de las películas de terror actuales pero si están bien metidos en ese humor no pasa nada pero es que en este caso creo que no es intencionado intentan dar miedo pero no lo hacen por ejemplo, en la escena de la viejita que se pone a hacer así la viejita a mí esos movimientos me hicieron mucha gracia y sobre todo en esa persona, en esa viejecita la escena del leproso el leproso que tenemos debajo de la farmacia que va a Eddie y tal y cual se encuentra con su madre y tiene una pelea con el leproso al que parece que empieza a dejar de tenerle miedo y se enfrenta a él esta escena del leproso estaría de putísima madre y de hecho, la escena del vómito si tuviese otra banda sonora que diera más tensión o lo que sea funcionaría muy bien pero que en el momento en el que le vomiten la cara pongan una canción pierde totalmente la seriedad y pasa lo mismo en el tramo final en el tramo final de la película en la escena de las puertas pues tienes la opción de dar mucho terror pero en la puerta de da miedo o da mucho miedo aparece el perrito y están 5 minutos con la bromita del perrito que te corta toda la tensión del final y además es que sabes perfectamente que ese perrito se va a transformar en algún momento entonces también es previsible en ese sentido aunque esto ya es algo más personal yo soy una persona que ha visto mucho terror a lo largo de los años y muchos de los scrims o momentos de miedo ya me los veo venir y ya sé dónde van a ir entonces eso hace que pierda un poco de potencia para mí la película pero bueno luego tenemos el caso de Pennywise que también me resulta muy cómico algunas de las frases o diálogos que dice en los flashbacks que vemos cuando asustaba a los niños de peques o algunas de las caras que pone Bill que es cierto que lo hace para dar terror pero a mí me produce comedia quizás esto solo me ocurra a mí que sea algo personal y a otras personas les de miedo pero de verdad que me pareció una comedia involuntaria yo y mi colega estábamos riéndonos en muchas de las situaciones de la película y a pesar de que la película me ha gustado mucho me parece muy entretenida me parece superior a la versión de adultos de la película original es decir de la adaptación primera que se hizo con Tim Curry como Pennywise es una película que considero inferior en algunos puntos a la primera parte pero tiene muchos puntos positivos en este caso creo que visualmente es una maravilla de película ya lo fue la primera pero en esta película creo que en eso se supera visualmente los efectos especiales los efectos utilizados para el Pennywise y para algunas de las escenas para dar miedo son realmente buenísimos en ese aspecto los efectos especiales prácticamente todos porque algunos sí que es verdad que se notaba por ejemplo cuando estaban en el bunke ese bajo tierra los niños los perdedores sí que en algunos se nota que digitalmente la cara ha sido modificada sobre todo en el gordito se nota la cara bastante rara porque se ve que claro crecieron y tuvieron que emplear estas técnicas digitales para que la cara sea la misma que tenían en la primera peli en algunos puntos lo consiguen en otros no algunos se les ve más creciditos pero bueno eso tampoco molesta pero es cierto que ese digital en ese punto se nota en otras escenas es verdad que no se nota absolutamente nada y que está perfecto luego tenemos también el hecho de que bueno visualmente ya digo está genial el tema de las transiciones que es algo que nunca hablo en ninguna crítica pero ahora que me dedico a hacer vídeos más profesionales con la productora que tenemos de 3films sí que es verdad que te fijas más en esas cosas las transiciones utilizadas para pasar de una escena a otra para pasar de adultos a pequeños y tal son sublimes están realmente muy bien hechas y es algo que me encantó de esta película el uso de pasar a una escena u otra de forma tan sutil pero tan maravillosa es genial es una película realmente para analizar en el sentido técnico y eso tengo muchas ganas de cuando la tenga en mano esa película poder analizarla bien porque en ese aspecto técnicamente es brutal en cuanto a los personajes pues Ben ha perdido esa ternurita que tenía cuando era pequeño ahora es el típico cachitas que de sufrir bullying toda su vida por ser gordo ha decidido cambiar eso está bien el personaje de Beverly me parece inferior a cuando era la niña esas tramas amorosas que tiene que sigue pensando que Bill fue el de la poesía y todo el rollo pues es un poco no me interesa porque ya lo he visto y los mejores para mí en este caso son Eddie que mantiene la misma esencia del que era pequeñito y además físicamente también se parece mucho Bill con el tartamudeo me cansa un poco pero sigue mantenido también esa esencia y ese trauma por Georgie lo cual le dan una escena bastante buena que es el laberinto de espejos donde vemos una muerte bastante explícita de un niño aunque la muerte que más me gusta es la de la niña debajo de las gradas del partido de béisbol y luego está Richie que también me ha gustado bastante porque físicamente igual es bastante similar al Richie que era de pequeño y además ese cambio que le han hecho que ya se veía la novela pero la novela lo hacían de forma muy sutil que es el tema de su orientación sexual pero en este caso han querido ser mucho más explícitos haciendo que de pequeño le gustase el primo de Bowers y luego aparte de mostrar al final de la película que realmente siempre ha estado enamorado de Eddie y es por eso que se metía tanto con él porque todas esas críticas esas frases de risa esas bravuconerías como se suele decir eran simplemente para tapar sus inseguridades y su forma real de sentir o su orientación sexual cosa que Pennywise pues conoce perfectamente y juega con ello a lo largo de la película quizás el personaje que menos me ha gustado es precisamente el de Mike Stan Lee pues ni está ni se le espera o sea que no voy a hablar de él porque tampoco tiene mucha importancia lo que es la parte adulta en cuanto a los flashbacks de pequeño sí que aparece pero Mike quizás es el personaje que más me ha costado de soportar porque no no sé iba como demasiado sabiendo después al final vemos que no resulta nada lo que él pretende y no me termina de cuajar muy bien mucho menos cuando en la primera parte no era de los personajes que más destacaba el que más destacaba pues era Bill era Beverly eran todos realmente hasta Stan Lee menos Mike que era el que menos destacaba y en esta película es como el que el que quieren hacer que más destaque ¿no? me ha chirreado un poco porque es mucha diferencia pero en fin yo en cuanto a los personajes principales me quedo con Richie con Eddie y con un poquito de Ben el resto de personajes están bien sin más pero creo que estos tres sobre todo Richie y Eddie son los mejores que tenemos en cuanto a Bawes pues también me ha resultado bastante cómico está desquiciado pero desquiciado de forma cómica para mi gusto y la escena por ejemplo en la que le clava en la mandíbula el cuchillo y luego este se lo quita y se lo clava a Bawes es como what the fuck aquí quién está soñando con qué hay cosas bastante bastante raras la verdad en fin la banda sonora me parece bastante acertada de Benjamin Wolfisk sigue manteniendo la esencia de la primera película así que a la banda no le pongo ninguna pega y es una película que es muy entretenida mucho más que la versión de adultos de la adaptación anterior aunque voy a hacer una adaptación versus adaptación donde sí que compararé un poco a las dos películas pero creo que que es una película pues eso para disfrutar para divertirse realmente muy entretenida visualmente una maravilla eso sí que lo tengo que decir mucho más gore y explícita que la parte 1 que eso también está bien porque vemos más muertes y luego Pennywise sigue siendo maravilloso todas las escenas en las que aparece Pennywise me parecen brutales ya no sólo visualmente como digo sino por la actuación de Bill Bill creo que hace un Pennywise muy bueno y las comparaciones son odiosas pero ya veréis lo que opino de él y de Tim Curry en esa adaptación versus adaptación que voy a sacar de todas formas creo que como antagonista es muy bueno el personaje antagonista está genialmente creado ya lo vimos en la primera parte pero creo que la actuación de Bill le da un plus muy grande a esto el final es que me resulta muy cómico cuando se convierte en una especie de bebé y le quitan el corazón no debería ser cómico pero la forma que tiene el payasito de bebé es que da mucha ternurita también da mucha gracia y la escena de las galletas de de la suerte pues mola bastante mejor que la de la película anterior adaptación aunque el bebé ese insecto chirría un poco pero sobre todo el ojo el ojo chirría mucho la sangre de monopatín que se ve también se ve bastante falsa pero por lo demás muy bien así que lo que digo para mí es una película muy buena inferior a la parte 1 visualmente perfecta podría decir casi prácticamente perfecta una banda sonora muy bien añadida y lo mejor es Pennywise todas las escenas de Pennywise el uso de los miedos de los niños todavía un poco de caos por los flashbacks y tal pero yo creo que esta película está muy bien para mí no ha sido terror la verdad me lo he pasado muy bien me he divertido mucho eso es una comedia involuntaria pero esto supongo que es a gustos y aquí es donde quiero dejar mi reflexión sobre las películas de terror actuales y es que creo que para el espectador que no está acostumbrado a ver películas de terror el espectador que suele ver comedias que suele ver ciencia ficción acción y de repente ve una película de terror sí que puede funcionar la fórmula actual de hacer películas de terror ¿cuál es la fórmula actual? pues te meto humor para que te relajes y luego te meto un screamer para que te cagues del susto en la silla después te vuelvo a meter humor para que te vuelvas a relajar y luego te voy a volver a dar otro golpe de sonido para que vuelvas a asustarte y quizás eso pueda funcionar con gente que no está acostumbrada a ver el cine de terror la gente como yo y como muchos de vosotros que estáis acostumbrados a ver durante años películas de terror cuando os sentáis a ver una película ya sabéis en qué puntos van a intentar asustar lo sabéis porque se nota muchísimo por la forma de hacerlo por la forma en la que te están preparando poco a poco para darte ese susto y que es un susto no visual es un susto de golpe de sonido que yo los odio porque realmente creo que es el recurso más fácil lo mejor es que intenten asustarte con lo que estás viendo o con lo que la historia te está contando pero eso actualmente parece que no lo saben hacer o muy poquitas lo saben hacer y el meter humor no estoy en contra de que metan humor en las películas de terror pero creo que cuando una persona quiere ver una película de terror quiere ver eso terror para humor tenemos comedias ojo si el humor está bien añadido no me importa que de vez en cuando pues si la película tiene mucha tensión te relajen un poquito con algún comentario pero que esté en toda la película intentando darte humor con comentarios con diálogos o con lo que sea y en mi caso con esta película que me ha parecido muy cómica en muchos aspectos que he comentado creo que es un error porque como película de terror no funciona y una película de terror tiene que darte ya no digo miedo pero si que tiene que provocarte algún tipo de mal rollo o malestar si eso no lo consigue que hoy en día es muy difícil que lo consigan pues ha fallado su cometido y en este aspecto ha fallado su cometido para mi es algo decepcionante y no digo en esta película en concreto sino en general en las películas de terror es muy decepcionante ir a ver una peli de terror y encontrarme que me divierto más que con una comedia porque hay situaciones que intentan dar terror pero que son realmente cómicas o que por la forma en la que están realizadas pues son eso dan risa y es una pena mi reflexión respecto al cine de terror es esta ya no hay cine que te ponga en tensión ya no hay cine que tal que lo disfruto si disfruto mucho el cine de terror me encanta cuando tenemos un antagonista que es un cabrón como en este caso tenemos a Pennywise o como por ejemplo en Child's Play 2019 que muchos me dijeron que como me podía gustar esa película pero me gusta porque dentro del fondo del humor la encuentro retorcida en sentido de que el muñeco es el mejor amigo de su dueño pero le quiere matar eso es retorcido al igual de otras cosas y otras películas que tienen un villano que va de bueno que utiliza cosas buenas pero que el fin es asesinar y eso está bien es un cabrón como este payaso pero sigo diciendo que el terror debe ser terror por lo que nos muestra y por lo que se nos cuenta no por golpecitos de sonido no puede ser que aparezcan unas manos como es en esta película que aparecen las manos del payaso de golpe y se oiga como si hubiese aparecido lo más grande como si hubiesen pasado 800 trenes y hubiesen habido 400 explosiones cuando él solamente ha hecho así eso es jugar sucio y es intentar hacer que el espectador se asuste porque sí porque tenemos que meter un susto aquí a ver si pasa algo que funciona con el espectador no acostumbrado al terror puede ser que sí ahora los que llevamos años viendo terror esto es decepcionante y me gustaría que ojalá se cambiara este tipo de cine de terror y volviéramos al terror de antes el que te asustaba con su historia y con lo que te mostraba visualmente no con un sonido fuerte y adiós dicho esto que no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no pero tenía que soltarlo mi nota para esta película no es una mala nota porque digo me ha entretenido mucho me lo he pasado pipa me la voy a comprar seguramente Pennywise es lo mejor y mi nota es inferior a la de la parte 1 igual que esta película a la parte 1 le di un 8 me acuerdo perfectamente porque me gustó bastante pero en este caso le voy a dar un 6 y medio o un 7 sí que creo que pueda llegar a un 7 porque eso para mí es más comedia y luego pues pues hay cosas que no me terminan de convencer hay algunos fallos también a la hora de hacer la peli como por ejemplo cuando Bill preocupado le dice al grupo que ha visto como it como Pennywise se ha cargado a un niño y el Mike le dice no 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 vente para acá es como a ver Pennywise acaba de matar a un niño ten un poco de empatía y deja de pensar un poco en ti y en juntar al grupo para matar a Pennywise podrías tener un poco de consideración también por Bill que acaba de ver como un niño con el que ha tenido cierta interacción durante la película y que le recuerda mucho a Georgie porque además vive en la misma casa donde él vivía de pequeño lo ha visto morir en su puta cara o sea tiene un poco de consideración bueno en fin mi nota para esta película es un 7 así que por mi parte nada más espero que hayáis disfrutado de esta película y que me dejéis en comentarios lo que opináis y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica de IT capítulo 2 esta es mi opinión sobre esta segunda parte de IT la segunda parte que tiene que ver con los adultos durante estas semanas iré trayendo vídeos de IT porque después de ver esta parte pues ya puedo hacer vídeos que quería hacer sobre la película como por ejemplo el original versus remake que comparo las dos versiones juntas de IT y también haremos la crítica con prototax con esto algún que otro debate en directo o a lo mejor iniciamos una nueva sección que va a ser diferente que no se va a ver en YouTube pero que bueno ya os hablaré más adelante esta es mi opinión sobre la película de IT capítulo 2 así que ahora vosotros en comentarios me podéis dejar qué es lo que opináis sobre esta entrega y sobre todo qué es lo que opináis de las películas en conjunto es decir de la parte 1 y la parte 2 juntas si merecen la pena o no ahora pues eso es vuestro turno muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo